¿Qué es Rastafara? Rastafara es un modo cultural de cómo nosotros vivimos la vida en la interacción con la creación. Ya me explico, nosotros, Rastafara lo que identifica y lo que trata de enseñar a la gente es que nosotros tenemos una espiritualidad que tenemos que identificar dentro de la creación. Bueno, nosotros hoy en día llevamos nuestra espiritualidad en muchos dogmas y muchas creencias religiosas creadas por el hombre para encaminar a una espiritualidad, como ya dije. Pero nosotros nos llevamos basados en hechos más reales dentro de nuestra historia para basar nuestra espiritualidad. Por lo tanto, nuestra creación, nuestra historia, pues vemos y vamos viendo cómo basamos nuestra identidad dentro de nuestras creencias, ya que sea en África, que es nuestro origen, lo que nosotros vemos como madre de tierra, de creación. Y pues encaminar a una espiritualidad en unas realidades, que nosotros podamos crecer y ser limpios dentro de esas creencias que nosotros llevamos. El movimiento Rastafara empieza a llegar a Puerto Rico con el reggae, ligado con el reggae. Al finales de los 80, principios de los 90, promotores aquí empezaron a hacer eventos de reggae, de música de cuando no se conocía. Y empiezan a atraer a estos grandes artistas de reggae de los 70 y picos, como Israel Vibration, Bonihuela, que son personas que llevan lo que es la espiritualidad Rastafara. Las personas empiezan a escuchar eso y empiezan a interesarse en lo que es Rastafara. La más común dentro de todas las ramas es el cántico de tambores nayabingui. Se une la comunidad, se toca el nayabingui, el ritmo, se hacen unos cánticos en armonía entre todo el mundo y está el fuego en el medio como símbolo de purificación. Los tres los que tengo que decir es no peinar el pelo, pero sí lo lavamos y lo acondicionamos, tú sabes, usamos nuestro aceite de coco, nuestra sábila, nuestros aceites. Yo establecí unas cosas biológicamente entre nosotros, bellos aquí, bellos aquí, bellos aquí, y nosotros no nos enseñaron, o sea, la peinilla, la peinilla de gasa está dentro de la grasa. Es ilegal la ganja en los sistemas que nosotros tenemos, pero nosotros utilizamos la ganja no en el modo de que el sistema se lo ofrece a la gente. Narcográfico, fume, ríete, la ganja dentro de la rasta es en un foro espiritual. Narcanzar. 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 Narcanzar.